La pregunta es, ¿por qué los leviín, los levitas, hay costumbres de que tienen que lavarle las manos, los kohanim, antes de virkat kohanim? Entonces, la alhaja dice que el levi tiene que sacar agua y él tiene que echarle las aguas, que es llenar la jarrita, y echarle las aguas, el natla, que es la jarrita, y echar el agua sobre las manos de los kohanim, por un versículo que aparece en la otra que dice, El hombre que dice, y también tus hermanos, la tribu de Levi, la tribu de tu padre, que es la misma tribu, todos vienen de Levi, los kohanim, los levihim, los acercarás a ti y te van a acompañar y te van a servir. Entonces, como se van a dirigir a bendecir al pueblo, ahí tienen que estar también sus hermanos, sus hermanos, los levitas, y los levitas tienen que servirle, tienen que ser parte de la mitzvah, no hay mejor servicio que ser parte de la mitzvah. Y si no hay un levi, echará sobre los kohanim un behor peterregem, quiere decir, un primogénito que haya roto la matriz de su madre, porque también se considera sagrado. Un primogénito, el behor, que rompió la matriz de su madre, nació por parto natural, se considera sagrado. Pero si no hay un behor, es preferible que el mismo kohanim, él mismo, se eche las aguas, se lave las manos. Pero que nunca lo haga un Israel cualquiera, que no sea behor y que no sea levi, por supuesto. Por otro, quiere decir, un levi o un behor, deben llevar las manos de los kohanim. Y si las manos no están limpias, es decir, si las manos no están limpias, de limpias, de limpias, no de limpias de pureza, sino de higiene, deberá pedir lavarse las manos con agua y jabón, y después lavarse las manos. Lo bueno es que los kohanim siempre deben tener cuidado después en el tila y adén de las mañanas, de no impurificar sus manos. Baruch Hashem, le'olam, amén, amén.